Punta Llana ha iniciado 2019 con un tropiezo. Un incendio se produjo en una de sus áreas recreativas más importantes. Los carnavales andan aún más cerca, pero eso sí, no perderemos de vista los preparativos de la gran cita electoral del año, las elecciones municipales y autonómicas. Comienza así el informativo semanal de BPS Televisión. Muy buenas, les damos la bienvenida a este espacio renovado de los servicios informativos de BPS Televisión. Como bien saben, nuestro objetivo es abrirnos a todos los municipios de la isla de La Palma, así como también Canarias, España y el mundo entero. Seguiremos repasando las noticias de Punta Llana, cómo no, y lo más importante, todo lo que pase en cualquier parte del mundo, así como las mejores noticias y acontecimientos serán contados en esta casa. La verdad que Punta Llana ha empezado este 2019 con un tropiezo. Les hablamos de un incendio que se desató la semana pasada en la zona recreativa de Martín Luis. Al parecer un grupo de personas estaban haciendo uso de estas instalaciones. Las informaciones que circulaban por la red social de WhatsApp hablaban de un acto vandálico, aunque el Ayuntamiento de Punta Llana ha desmentido los hechos. De hecho, estas mismas personas atentaron a la policía local al comenzar a propagarse las llamas. El propio Ayuntamiento ha agradecido la rápida actuación de la policía la Guardia Civil y los bomberos de La Palma, evitando así lamentar daños personales. El campo municipal de fútbol de la Camacha tendrá próximamente iluminación a finales de este 2019, todo gracias al apoyo del Cabildo de La Palma, quien aportará unos 180.000 euros. Esta es una de las tres subvenciones directas que la institución insular ha otorgado al Ayuntamiento de Punta Llana, además de disponer de 85.000 euros más, para financiar la implantación de un cruce o intersección en el Camino de la Lomadita, en el barrio de Tenagua. Dicha implantación permitirá mejorar el acceso a la zona donde se va a crear un vivero de empresas. Punta Llana consigue un proyecto formativo en alternancia con el empleo de albañilería. El programa denominado Punta Llana Rehabilitación del Patrimonio Rural permitirá contratar a 15 desempleados con escasa formación, así como también cinco personas que formarán el equipo directivo y docente. El Servicio Canario de Empleo ha otorgado al Ayuntamiento de Punta Llana una subvención de 281.000 euros para su puesta en marcha. El objetivo de este proyecto consiste en cualificar a personas en temas relacionados con el sector de la construcción o formación en inglés. El proyecto se prevé que comience a finales de este mes de enero con una duración de 11 meses. Y esto que están ustedes viendo en pantalla es un resumen del proyecto acerca del programa de formación y alternancia con el empleo, el PFAE de Punta Llana, a lo largo del pasado año 2018. Como ven, han colaborado en diversos proyectos de jardinería para hacer un municipio más atractivo. Este vídeo al completo lo podéis encontrar en el Facebook de Ader La Palma. A las personas que entren a formar parte del próximo proyecto de PFAE, les deseamos todo lo mejor y mucha suerte desde DPS Televisión. Repasamos otras noticias del resto de municipios de La Palma en formato breve. Una enmienda de coalición canaria a los presupuestos municipales de San Andrés y Sauces permitirá dar un aprovechamiento turístico al horno de cal ubicado en el litoral del municipio. El Grupo Municipal Nacionalista señala que esta infraestructura está en abandono desde hace ocho años y va a permitir crear puestos de trabajo gracias a una partida presupuestaria de unos 63.100 euros para concluir el acondicionamiento exterior y equipar el lugar para recibir visitantes. Y no abandonamos San Andrés y Sauces porque también queremos anunciarles que está abierto ya el plazo para participar en el concurso del cartel anunciador de La Sardina 2019 en San Andrés y Sauces. Esta fiesta declarada fiesta de interés turístico de Canarias reunirá a miles de personas el próximo 16 de marzo la temática del burlesque y el charleston de los locos años 20. El plazo para participar en dicho concurso finaliza el 12 de febrero a las 2 de la tarde. Y ya que estamos hablando de carnavales nos vamos hasta Barlovento porque allí también despedirá su sardina el pero pero lo hará el próximo 23 de marzo dedicada a este 2019 al espacio exterior y a la vida extraterrestre. Este municipio también sacará concurso el cartel anunciador teniendo de plazo hasta el 15 de febrero. Cada artista podrá presentar un máximo de dos diseños. El futuro volte del faro de Barlovento se inaugurará en marzo y va a ubicarse en la zona de Punta Cumplida. Contará con tres estancias y una parcela de 2.690 metros cuadrados. Este faro está entre seis España que podrían albergar un complejo hotelero dentro del proyecto Faros de España. El de Barlovento junto con el de Cudillero en Asturias y Corrubedo en Galicia ya han recibido el visto bueno del Consejo de Ministros para su apertura. Don Juanjo Cabrera repetirá como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma. Así lo ha anunciado su comité local este pasado martes. Cabrera ha aprovechado sus primeras palabras tras este momento para agradecer a sus compañeros el apoyo recibido haciendo hincapié para apostar por un proyecto para sentir a la capital palmera representada. Esto fue lo que contó. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a mis compañeros del grupo municipal y también al comité local de Santa Cruz de La Palma y como no a la dirección insular del Partido Popular en la isla de La Palma la confianza que han depositado en mí para que una vez más pues vuelva a ser candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Me pongo a disposición de todos aquellos ciudadanos que quieran aportar sus propuestas, que quieran colaborar con este proyecto, un proyecto para Santa Cruz de La Palma que pretende ser ambicioso y que entendemos que van a dar un cambio radical al municipio de Santa Cruz de La Palma y que requieren para ello de un grupo de personas que tenga no solo ese espíritu de cambio sino que además sean capaces de llevarlo a cabo. El Ayuntamiento de Breñabaja ha puesto en marcha un ambicioso programa de empleo social con unos 295.000 euros. Ello supondrá la contratación de 21 profesionales en situación de desempleo con una duración de 12 meses y en diferentes disciplinas. De esos 295.000 euros que decíamos antes, 100.000 corresponden a fondos propios del municipio. Vía de Mazo Cultura en Vivo, así es el nombre de este programa de formación turística dentro de su particular PFAE que se ha desarrollado a lo largo de 11 meses, promovido por la Asociación para el Desarrollo Rural de La Palma con la colaboración del Ayuntamiento Macense. 12 jóvenes han obtenido el certificado de promoción turística local e información al visitante, además de formación en inglés, alemán, diseño y marketing. Queríamos decir que Villa de Mazo Cultura en Vivo es el nombre de un programa de promoción turística, no formación turística. Les pedimos disculpas por ese lapsus. Seguimos, porque hay importantes tropiezos en el fin de la legislatura municipal de La Palma, concretamente en dos de sus municipios, Garafía y Fuencaliente. Para Garafía hay que recordar la perturbación de mayo de 2016 cuando Coalición Canaria rompe el pacto de gobierno con Alcaldía Compartida, suscrito con Nueva Canarias. En ese momento gobernaba Martín Taño. Seguidamente, en diciembre de 2017, Coalición Canaria firmó una alianza con el PSOE, cediendo la Alcaldía a Geray Rodríguez. En Fuencaliente nos encontramos con una situación un tanto parecida, Alcaldía Compartida entre socialista Luis Román Torres y el adil de Unión Progresista de Fuencaliente, Nieves María Rodríguez. En esta situación, Coalición Canaria fue el grupo más votado en las elecciones de 2015 y Román se negó a pactar con dicho partido, contraviniendo las órdenes de su cúpula. En estos momentos, la Alcaldía fue en Calentera, la Cupa Nieves María Rodríguez. Coalición Canaria ha anunciado que no planteará moción de censura alguna a cuatro meses de las elecciones locales del próximo 26 de mayo. En el resto de los siete municipios que no consiguieron mayoría absoluta en 2015, todos los acuerdos en mayor o menor medida han sido respetados hasta la fecha. Y hasta aquí la información de esta semana, esto ha sido todo por nuestra parte y no tenemos tiempo para más. Tienen más información en dpstelevisión.blogspot.com, las redes sociales y el canal internacional. Gracias por estar ahí y nos veremos en el próximo boletín semanal. Que disfruten de la semana. Adiós.